Vámonos con la primera mitad. Esta es la primera mitad de los tiburones rojos contra el equipo de León. Ahí estamos viendo al equipo de Veracruz iniciando un disparo elevadísimo. Así jugaba el equipo de Veracruz desde un principio. Hugo García la mandó por las nubes. Atacaba el equipo de León. Viene un centro templadito. La pelota quedó ahí. Miren dónde. ¿Quién saca la pelota para salir en contragolpe? El delantero centro. El delantero centro. El señor Norse. Este es un ataque al Veracruz. Cambio de juego. Llega Ariel. Hace la finta Ariel. La estrella era un rival. Y no pasó absolutamente nada en este ataque del Veracruz. Miren ustedes nada más. Qué buen servicio, ¿no? El servicio me parece bueno. Ah, bueno, es otra jugada de Norse. Tampoco. Parece que le pesan las medias a Norse. Ahí vemos cómo va trotando. Bueno, trotando. Va con su velocidad y nada. Esa es otra jugada del Moreno Barbosa. Y ahí se lastima García, ¿eh? Ahí se lastima García. Y hasta ahí llega el arquero de los Tiburones Rojos de Veracruz. Llaman a Mejía. Llaman a Mejía. Empieza a calentar Mejía. Quiere volver García, pero no. No puede. Y entonces, inevitablemente, se hace el cambio. Portero por portero. Que ahí, bueno, no es que desperdicie, ¿no? Tiene que utilizarlo. Alguien dice, es que se desperdició un cambio. No. Es parte de. Es parte de. Imagínense que hubiera hecho los tres cambios. Entonces, ya no podía haber hecho otro. Y tenía que haberse puesto a alguien en línea. Pero ahí García sale y entra este muchacho. Miren, falta. Me parece muy clara la falta, ¿eh? Sobre el tilón. Varias faltas, creó Veracruz ahí. Bueno, no, perdón. En esta no es muy clara, ¿eh? Ojo. Ahí me parece. Si la regresamos un poquito, por favor. Si son tan amables, vamos a regresarla un poquitín. A ver la falta. Un poquito nada más. Un poquito. Más, 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 más. Un poquito más. Ahí está. Miren, miren, miren. Ahí, ahí, ahí. Despacito. Cuadro a cuadro. Cuadro a cuadro. Eso es. Cuadro a cuadro. Miren. Ahí apoya García Hugo. Apoya su pierna. Ni le va a pegar. Apoya su pierna. Sí, le cuadrito, cuadrito. No le pega. Pero sí el delantero choca con la pierna de García. No me parecía falta, pero el árbitro la vio como tal. Ni modo. Continúa las acciones. Tiro libre. ¿Qué pasa con ese tiro libre? ¿Qué pasa con el Veracruz? Hay empujones y jalones. Ahí, repito, me parece que no era falta, pero la marcó. Bueno, tiro de esquina. Viene el centro. Templado. Cabezazo atrás. Sale Veracruz. Posibilidad. Contragolpe. Vamos, venga. Tiburones. Sí se puede. Viene el cambio de juego. Excelente. No puede ser. ¿Qué fue? ¡Ah! El árbitro paró la jugada. El abanderado dice que hubo una falta dentro del área. Del portero. No. Hay que checar de quién. ¿De quién? Vamos a ver de quién es esa falta la cual el abanderado está levantando su tarjeta. El portero no era. La defensa tampoco. Estaba Nors tratando de defender. Y vean cómo el centro lantero que bajó porque es alto y se requiere de una persona alta. Vean ustedes cómo Nors con el bracito, papá. Ahí le pega la pelota con el brazo. Le pega la pelota con el brazo. Ojalá ahí podamos ver el replay otra vez de Nors. Y dice que no. Dice que no Nors. No, no. Ahí viene. Ahí viene. Déjalo correr. Ahí dice que no Nors. Dice que no. ¿Cómo no? Le intentó pegar con la cabeza tal vez, pero primero le metió el brazo. Vean ustedes. El brazo de Nors. El brazo. El brazo. Ahí va alzando el brazo ya. No va a la cabeza. El brazo. El brazo. El brazo. Y con el brazo le pega la pelota. Bueno. Está bien. Una falla mental, técnica, táctica. No sé. Yo creo que de todo. Porque Nors debe ser un jugador que debe estar arriba buscando los contragolpes. Pero no. Estaba defendiendo. Ya hace ratito lo vimos sacar una pelota como lateral. Ahora la quiso sacar como portero. Y le marcaron un penal. Me parece bien marcado. Me parece bien marcado el penal al equipo de los tiburones rojos de Veracruz. Llegaba con toda la confianza del mundo. Un panza verde para tratar de anotar. Exjugador de Pumas. Llegaba por ahí. Me parece que es. Y bueno. Todo estaba listo para que Mejía. Pues me acordé cuando debutó Bernal. Mejía con Veracruz. A ver. Si puede pasar lo mismo que en aquel Veracruz-Monterrey. Pero este. Pues no. No fue así. Le cambiaron la jugada. Y le dieron la anotación. Ahí está el disparo. Hace la finta. Y a un costado. Miren. Le hizo la finta muy bien. Uno por cero. Con esto ganaba el León. Pero Veracruz estaba trabajando. Miren. Eso es lo que hace siempre Enojosa. Romper. Romper. En esta ocasión. Qué bueno. Porque hubo un cambio de juego. Barbosa. Llega. ¿Quién es? Bien. Ariel González. Ar. Olivera. Olivera. La manda tiro de esquina. Le estrió un rival. Olivera. En vez de recortar. Estaba todo cantado para el recorte. Lo puede hacer. Lo hace muy bien. No lo pudo hacer. En una falta. Olivera otra vez. ¿Olivera? No, hombre. Le van a dar la oportunidad a la Jun. A ver qué pasa con la Jun. Ya que no han dado buenos centros. A lo mejor la ponen las redes, ¿no? Pues resulta que no. La puso en la tribuna 25 la Jun. Pues si no es. Yo no sé si en los entrenamientos ahí a escondidas. La Jun dispara bien. Pero acá vemos que no. Que tenía a Rivera. A Olivera, perdón. Y la Jun. Sí, el estilo es bueno, ¿no? Pero muy deficiente el disparo. Ni se vio en la cámara. Ahí está el árbitro central. Marcando nuevamente una falta. Sí. Una falta que le cometen a Barbosa. Otro tiro libre directo será la Jun. Pues esperemos que no. No, ya no fue la Jun. Ahora fue Olivera. Este sí, aparentemente le pega bien, ¿eh? A ver qué pasa con Olivera. Vean lo que pasa con Olivera. Se concentra muy bien en el uruguayo. Y dice, me tengo confianza. ¿De zurda? Sí. De zurda, Olivera. Vamos a ver qué pasa en ese tiro. Hay jalones entre Barbosa y Tilón. Se ve que no se quieren, ¿eh? Empujones. Llega también el árbitro. Llega Velázquez. Le dice, mire, señor. Yo no quise hacer nada, pero... El joven Tilón, este tiburón, ya muere, dice, ya muere. Dale. Venga, venga, Olivera. A ver qué pasa con Olivera. Se concentra Olivera. ¿Otra vez la Jun? No, es para la finta. Es para hacer la finta. Qué bárbaro. Qué lata dio ese tiro libre directo. Pero a fin de cuentas, dice el árbitro, venga ya. Apúrense. De zurda a la barrera. Disparo. Fuerte y potente. ¿De quién fue? Del chamaco Layung, no, García, me parece. Otro servicio. Mal servicio de Olivera en ese... Tanto tiempo para qué, ¿no? Buena salida del arquero, Mejía. Estuvo bien. Viene lo que cabe el arquero de los tiburones rojos de Veracruz. Amonestación. Y otro tiro libre directo. A ver si ahora sí, ¿no? Bueno, ¿le pegará bien Olivera? Otra vez el tirón alegando y todo mundo. A ver, ¿pero qué fue? Sí, le llegan a Barbosa con todo y provocan otro tiro libre directo. No se le aguantan los leoneses, pero a palo dado no lo quita nadie. Se perfila. Ahora sí, de zurda, un zurdo como Olivera. Arribita de la defensa. O sea, por lo menos el portero tendría que ser bien exigido, ¿no? Está cargándose. ¿Ve usted cómo se está cargando el portero a esa distancia? Pero como lo va a poner arriba, el portero se mueve hacia su izquierda. Y que creen la defensa en un tiro malísimo de Olivera, la defensa la desvía a gol. Sí, qué bueno que fue gol. Pero fue mal disparo de Olivera. Ya Olivera lleva dos. Un penal y este lleva dos goles, ¿eh? Es el goleador del equipo, Olivera. Ahí está contento y feliz en ese uno por uno en la primera mitad. El disparo. La defensa la desvía. Esa pelota iba al portero o iba a pegar en la defensa, que es donde pegó en la defensa. Pero qué bueno que la debió la defensa porque así fue gol.